bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal especialmente para los fieles suscriptores y suscriptoras que siempre están ahí apoyándome bienvenidos todos a este nuevo vídeo felicitos llevarnos así que ahora acompañen a lo que es a un vídeo en la peluquería estamos en la peluquería vamos a hacer un vídeo bien cómo está este es de todos los domingos prácticamente se puede decir todos los domingos aunque día de semana igual o sea se mantiene así pero como es un día domingo entonces esto es tan sucio porque ahorita casi casi se puede decir que son como las 12 del mediodía eso quiere decir que el colocho va terminando de quitar pelo yo no vengo a limpiar que no me gusta mucho llena de pelo miren cómo tengo la mano llena de pelo sólo toqué la silla pero no me gusta venir aquí grabar porque mucho pero va a venir en medio quitamos el pelo más grueso que había aquí es que ahorita no voy a barrer porque siempre saben venir algunos que otros así van entonces no voy a barrer sino que ya después que se termina por lo menos mañana lunes nosotros venimos a ordenar la peluquería a limpiar jabarrer y todo o sea limpiar esto pero ahorita si no puedo de una vez arreglar todo porque va a estar lo mismo entonces eso quiere decir que falta que vengan a agitar sus peles va miren que les vamos a mostrar eso es así amén esas días son las adecuadamente para cortar lo que es pero a eso son las sillas de las barberías entonces miren esta es una de las grandes bendiciones que recibió el papá colocho bueno ustedes pudieron ver el vídeo es algo principalmente que bueno a veces se quiere pero no se puede o sea como dice él a veces por cubrir ciertas cosas no se pueden hacerla todos al mismo tiempo sino que todo a su tiempo entonces ustedes estarán ahí con la duda quién le mandó a regalar esto al papá colocho quién será ustedes saben esa silla se la mandó a regalar una persona anónima este bueno al colocho se sabe quién es ayer le dijeron el nombre detrás de cámara o sea fuera del vídeo él se enteró quién era la persona que le mandó esto y acordémonos que a veces es mejor que lo que se hace con la mano derecha que no lo sepa grisquear entonces así es que miren este fue uno de los regalos se puede decir de la navidad porque esto es lo que le va a servir ahorita a papá colocho bueno en diciembre son los días que más se llena gente en diciembre son que todo el mundo quiere andar con su nuevo look de pelo y eso y lo otro entonces así que esto fue lo que el papá colocho recibió miren está bien bonita yo que el día vine eso se puede bajar se puede recostar y todo y saben que es lo mejor de esta aquella aquella es la que tenía antes pero eso se le pega al pelo porque es como que es tela y esto es cuero entonces esto si le queda pelo pero si uno la limpia así se queda sin pelo por esa razón pero miren está bien bonita el colocho ni se lo esperaba ni se lo esperaba pero entonces voy a tratar de arreglar la silla va y miren así la puse ahorita porque y miren ahí tiene esa bolsa de pelo el colocho porque ya luego pues se hace limpieza se echa el que el que va a salir ahorita o sea mañana cuando se haga la limpieza originalmente que se hace se va a meter el pelo ahí luego se va a botar el pelo de los pelujeros parece que estos son los cambios que hay en la pelujería del colocho este no lo ocupa simplemente está ahí por las cosas de las máquinas y todo miren que aquel día le vine a limpiar las ventanas miren como está como ahorita andan arreglando la calle entonces eso es por demás limpiarlas ahorita en este también cortó pelo el papá del colocho miren como se ha ido como ha cambiado ha ido cambiando porque en esa estuvo un tiempo cortando pelo y ahorita cambió esa al principio estaba cortando pelo en aquella de ahí que se fue el hermano de él para los estados el hermano de él cortaba aquí en eso sí entonces ya después él la remodeló Luis la remodeló porque el junco se le había podrido le puso playbook entonces así es como ha ido haciendo algunos cambios aquí ya luego cuando andemos arreglando aquí más diferente yo le digo miren yo al colocho le decía de esto que este asunto lo topara para ella para que ella pareja o lo pusiera a este lado de que queda detrás de la puerta para que aquí a él le quede más espacio y esta cosita verde pasarla para acá o sea remodelar todo bien diferente cambiar esto para acá para que a él le quede como más espacio aquí y más desalojado para que pueda poner masía pero como él ya ven como cada quien con su gusto porque yo siempre le he dicho hay que mover hay que cambiar diferente y todo e incluso también ya me dicen ahora me arrepiento por no haber por no haber dejado una ventana a este lado porque aquí se siente bastante calor gracias a este ventilador ¿qué? le pega aire si no ha ahogado terminar que el pobre probí así que gracias ahí a todos que siempre nos apoyan bendiciones para cada uno de ustedes miren le vamos a quitar el dinero a papá colocho no broma gente miren que él no se lleva el dinero para el chat sino que lo deja cuando él quiere porque aquí compra Aguilet compra miren ahora hizo como 40 y algo creo aquí ya llevo ya llevo dinero pero si él o sea corta pelo y ahí lo va acumulando y así es no se lo lleva todo aquí la cocina yo me la regalé ni la ocupa como a él no le gusta la música cuando yo tengo música me manda así que la pague ya le vamos a hacer caso así es que nos vemos saluditos para todos suscríbanse si todavía no se han suscrito y hasta la próxima bendiciones para todo todo